Buenas noches, Alex Ramírez de Radiorama, estamos en vivo. Profesor, hoy se compromete el seguir peleando por entrar a la Liguilla de manera directa. Si nos puede platicar en ese aspecto, cómo siente después de los resultados que has dado y también futbolísticamente su equipo, qué dejó de hacer para no ganar esta noche. Pues nosotros preparamos hoy el partido para ganarlo. Si bien tuvimos esas oportunidades, no fuimos contundentes en esa zona de finalización y seguirnos preparando para sumar de a tres en Torreón, venir a casa. Igual, de la misma manera, nosotros vemos el ganar, no vemos otra cosa. Nosotros vemos el disputar cada partido como una final, como lo he dicho antes. Y bueno, hoy no se dio el resultado, pero me quedo con esa espinita que tuvimos esas oportunidades. Al final sufrimos un poco, pero bueno, no supimos ser contundentes. Profe, buenas noches, Paula de la Torre de Fox Sports. Si nos podrías comentar algo respecto a Ricardo Marín. Su salida por ahí parece que hay algún tema muscular. ¿Se encienden las alarmas? Porque si bien Javier y Armando ya entrenaron con el primer equipo, pues no han vuelto a la tercera. Sí, con Ricardo están valorándolo. Evidentemente es una, no sé si es una lesión, pero sí es una, tal vez una fatiga muscular. El día de mañana, pues ya tendremos un resultado más eficiente. Y los otros dos chicos, bueno, han estado adelantando su proceso. Todavía no están. Sí, el proceso ha sido muy bueno. Han entrenado con nosotros durante el primer ejercicio, el segundo, y van adelantando esa situación. Pero bueno, todavía falta un poco para que estén al 100%. ¿Qué tal, profe? Por acá Jesús Bernal de ESPN. ¿Cómo te deja esta parte de lo comprometida que se pone en la liguilla directa? Ya no sé, ya es muy difícil, ya no depende de ustedes. Habrá que haber combinación y demás ganando los dos partidos que restan. Y por otra parte, la cancha. Era evidente que no ayudó el día de hoy. Malos controles, malos pases. El partido se volvió demasiado físico por momentos, por la misma inestabilidad de la pelota. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Sí, bueno, nosotros evidentemente queremos proponer en casa, queremos ser eficientes. La cancha, yo no quiero poner ningún pretexto. No hay excusas. Nosotros tuvimos opciones claras. Evidentemente que no fue la cancha. Fue simplemente decisiones que no tuvimos la capacidad simplemente de finalizar como se debe. Y bueno, es evidente que la cancha no está en las mejores condiciones, pero tampoco podemos pensar que tiene que estar bien para dar mejores resultados. De la liguilla, bueno, nosotros estamos pensando en meternos directo. Esa es nuestra idea. Esa es nuestra mentalidad. Si bien ahora no depende de nosotros, pero nosotros vamos por los dos partidos. Nosotros tenemos que ir, como comento siempre, es una final contra Chivas, todos los equipos que nos enfrentan. Y para nosotros así lo vemos. Tenemos que ir partido a partido por una final y ganarla. Profe, de este lado, César González para Historia Chivas. Profe, preguntarle sobre uno de los chicos que creo que usted ya conoce, Tim Wilkie, hoy hace su debut en Chivas. Preguntarle cómo lo vio y qué es lo que le depara a este chico, que bueno, lo vimos la verdad bastante bien en el campo. Sí, pues evidentemente también fue un chico que entró bien, que le fue bien en su debut. Me da mucho gusto que esa inercia que venía haciendo con Tapatío. Bueno, hoy le salen bien las cosas, hoy da un gran partido, entra con mucha energía, muy positivo, buscando hacerse presente en cualquier acción del juego. Y la verdad que muy satisfecho con él, ¿no? Fernanda de Estap Rojiblanco, buenas noches. Hola. Sabemos que Chivas se defiende bastante bien, pero ha faltado ese último paso para el gol. ¿Cómo se afrontará en los últimos dos partidos este planteamiento? ¿Se podrá jugar de una manera más ofensiva? Pues nosotros hoy fuimos ofensivos. O sea, no tiene nada que ver nuestra línea de tres o de cinco, como lo quieran ver. Sí sabíamos de la responsabilidad que debíamos de tener atrás, sabiendo que Pumas es un equipo que mete mucho centro, que juega muy directo, y nos teníamos que arropar ahí con los centrales. Pero el equipo creo que tuvo profundidad de los dos lados, si bien con Mateo, si bien con Mosso, jugar a los espacios con los delanteros, y así se propiciaron varias oportunidades de gol. Y como comento nuevamente, no supimos concretar y eso fue el partido, ¿no? Profesor, buenas noches de este lado. José Manuel Correa de Imagen Televisión. La pregunta va en torno a lo que decías de la velocidad y los contravolpes que fueron los protagonistas en este partido. ¿Qué te pareció el rendimiento por parte de Yael Padilla, que, bueno, estaba ausente de los entrenamientos y se incorpora de nueva cuenta? ¿Qué te pareció el rendimiento de tu chico? Bien, es un chico que toma la responsabilidad. Entrando a la cancha hoy, quizá en otra posición, pero era lo que nosotros teníamos contemplado. Así se trabajó. Y, bueno, al final tiene una para finalizar. No se le da la finalización, pero me parece que es un chico que hay que seguirle dando oportunidad, hay que seguirle dando confianza. Es un gran talento que tenemos aquí en el club y hay que seguirlo apoyando. Arturo, buenas noches. Saldo Lara de Claro Sports y también de Fox Deportes. En relación a Tim Vilke, si en caso de que realmente, como lo mencionas, pudiera ser una lesión la de Marín, ¿tendrías la posibilidad de regresar a Hormiga y a Chicharito o todo va a recaer en el juvenil, que bien mencionas, pues, literal, su proceso se ha tenido que adelantar? Pues, mira, se ha adelantado ahora por las ausencias de lesión, pero si bien el partido que hace hoy corresponde a un jugador que está listo y, bueno, tenemos que darle, pues, también esa confianza como a Yael y los jóvenes. Nosotros somos una plantilla muy grande y también están apretando, tanto Chicharito como, como este, perdón, se me fue, Armando, están apretando para jugar. Para ellos quieren jugar. Ellos saben que les falta un poco más de su proceso, pero ellos ya lo piden, ¿no? Ya están entrenando con el equipo, no hacen sí bien toda la sesión, pero ya están a punto y es la competencia que se genera en el equipo y eso nos viene bien para cerrar perfectamente el torneo. Gracias al profesor Arturo Ortega, gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.